Bienvenidos y bienvenidas a un video más acerca de qué es innovación o realmente lo que no sé de innovación. Esta es la unión de dos semanas del curso que les comenté acerca de por qué es importante evaluar y cuáles son los criterios, indicadores y las fases de un proceso de innovación. ¿Por qué es importante evaluar? Bueno, si nosotros no evaluamos ya sea durante todo el proceso o al final del proceso no vamos a saber si nuestra estrategia de innovación funcionó o no funcionó y eso es importante para después poder pedir más dinero, poder obtener más apoyo en otros recursos o poderlo replicar en otros contextos. Bueno, comencemos con las fases. Primero, el diagnóstico. El diagnóstico nos va a ayudar para poder realizar una indagación previa, observaciones, un acercamiento a los actores y al contexto y además nos va a ayudar también a priorizar cuáles son las necesidades que se presentan en este contexto. Importante, nos va a ayudar a determinar el alcance, el proyecto determinado, el tiempo y los recursos necesarios. Ahora vamos a la planificación. Esta etapa nos va a ayudar a establecer el objetivo, a establecer las metodologías, saber cuál va a ser el tipo de evaluación más recomendada, identificar y poder planificar los recursos a utilizar. Es aquí en la planificación donde nosotros debemos determinar los criterios y los indicadores para poder evaluar, como les comentaba anteriormente. Ahora la implementación. Ok, la implementación es donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Recuerden que la evaluación debe mantenerse desde la planificación hasta este momento de implementación para poder determinar durante el camino qué está pasando bien o qué está pasando mal. Ahora la evaluación final. Esta es una de las etapas finales que nos va a ayudar a hacer informes, revisar criterios e indicadores y establecer nuevos modelos de acción. Y por último, la divulgación. Muchas veces nos olvidamos de un afiche, de un artículo o un video que cuente acerca de lo que hicimos, la innovación y cómo puede ser replicado en otros espacios. Esto no solo nos puede dar renombre a nivel educativo, sino también nos puede ayudar a que otras personas apliquen nuestro modelo. Ahora hablemos de los criterios de evaluación. Estos son los principios, normas o ideas que nos van a ayudar a hacer un juicio de valor acerca de nuestra innovación. Esto podrá haberse afectado por los actores y los contextos que rodean el proceso. Estos son algunos de los criterios de evaluación que proponemos para poder valorar un proyecto de innovación en tecnologías. Importante, los criterios de evaluación deben redactarse según la acción que estamos realizando. En otras palabras, según el proceso de innovación que estamos creando. Sobre los indicadores de evaluación, son aquellas evidencias que podemos medir para poder determinar la eficiencia y eficacia de nuestro proyecto. Esto nos va a ayudar a reconocer el sentido y el alcance del proceso realizado. Y aquí abajo les dejo algunas de las propuestas que tenemos acerca de indicadores para poder medir un proyecto de tecnologías. Para finalizar, les comento que el proyecto de innovación que estamos realizando en una universidad en Costa Rica va bastante bien. Es un entorno virtual para un proyecto de graduación de estudiantes y nos está permitiendo implementar la idea de Design Thinking. Esto se los voy a explicar en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!